Y vuelve con más sentimiento y sabor Ángel, el romántico de la chucha Esta canción para todos los enamorados Tú eres mi gran amor Suena, suena ese acordeón Tú eres mi gran amor Tú eres mi corazón Por donde quiera que voy Te llevo dentro de mí Por donde quiera que voy Te llevo en mi corazón Por donde quiera que voy Te llevo dentro de mí Un saludo cordial Para mis amigos DJ Franklin Mix Mi vida, espérame Muy pronto yo volveré Para darte mi amor Por siempre te entregaré Todo mi corazón Por siempre te entregaré Todo mi corazón Por siempre te entregaré Por siempre te entregaré Todo mi corazón Escúchala Allá Donde tú estés Tú eres Mi gran amor El tiempo ni la distancia Te hace que te olvide Por siempre te entregaré Porque tú estás aquí Clavada en mi corazón Porque yo te amo a ti Y nunca te dejaré Porque tú estás aquí Clavada en mi corazón Para mis panas Carlito Jimbo Cañar Estéreo Mi vida, espérame Muy pronto yo volveré Para darte mi amor Por siempre te entregaré Por siempre te entregaré Todito mi corazón Por siempre te entregaré Todito mi corazón Por siempre te entregaré Un saludo Para mi linda gente Allá En San José de Vallandero Azogues Cuenca Música 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 ¡Ay no más! Música 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 El romántico de la chicha Música Joana Chepes Música Así sea de tu amor Música Este contrapunto para ustedes Música Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Desde que te conocí Tú eres todo para mí Desde que te conocí Ay mi linda guambrita Desde que te conocí Ay mi linda guambrita